¡Gracias! Para solventarnos muchas dudas que tenemos y pues ahí nos vamos acompañando en esto Pues el tema de hoy es justamente de los hijos, de nuevo Pero un tema que es, bueno, delicado para algunos papás En general sí es un tema delicado porque nos configura como seres humanos Y aunque lo neguemos, existe, que es la sexualidad de nuestros hijos En nuestros hijos y en nuestros hijos pequeños Entonces hay muchas dudas Hemos recopilado unas cuantas preguntas que queremos empezar a trabajar Para que a partir de las inquietudes de los padres de familia Sea que podamos abordar el tema, ¿no? Desde las inquietudes, no necesariamente desde la teoría Ya veremos un poquito más de teoría después Pero ahorita pues las inquietudes son las que más nos mueven como papás Y demuestran o muestran nuestros temores Y reflejan lo que malentendemos o prejuiciamos O simplemente nos da miedo hablar o encarar Entonces, pues algunas de las preguntas que recuperamos, Jorge Bueno, déjenme comentarles primero que Jorge es psicólogo Y trabaja, bueno, trabaja muchísimas cosas Es versátil él, muy inteligente En las noches también No, no, eso sí, no sé No tan versátil No tan versátil Pero bueno, es psicólogo, trabaja muchos temas A ver, tú preséntate, Jorge Como tú te quieras presentar Pues soy Jorge Malacara Me dedico a trabajar con niños Básicamente lo que he estado haciendo los últimos años Es trabajar en pequeños de guarderías Las teorías que teníamos de que los niños a los 7 años Era así como que el punto máximo y oportunidad de desarrollo Pues ahora sabemos que no son O sea, realmente el desarrollo del niño Pues está desde los... A partir del sexto mes de embarazo Y lo fuerte y más importante Es decir, a los 4 años Entonces yo estoy trabajando mucho en esa parte Sobre todo, cada vez con los pequeños más chiquitos Lo que antes teníamos como Ay, este, problemas para un niño Para que vaya al psicólogo Que eran a 5 años, 4 años, 6 años Pues ahorita estábamos comentando un poquito Antes de empezar el programa Que son atenciones que ves que hay que hacer Con pequeños de 5 meses, 4 meses de edad Y ya en cuestiones que podremos catalogar Como trastornos emocionales Reactivos Claro, claro, claro Quitas la causa y se... O sea, el niño no es el que está mal Es un entorno que está mal Oye, qué interesante Básicamente es lo que... Fíjate que yo visualizo No sé si estoy bien o no O sea, mi impresión es que el grueso de la población No ubica que la educación sexual Es siempre, desde pequeñitos, ¿no? Cuando los niños empiezan a tener voluntad Y empiezan a manifestar con palabras Sus dudas, sus inquietudes sobre la sexualidad Pues los papás nos asustamos Entonces, como que de alguna manera Visualizamos muy claramente como papás Que en la adolescencia Es absolutamente necesario la educación sexual ¿Por qué les salen pelos? Pues porque los niños están inquietos con eso Porque les gustan... Sí, sí Porque hasta ese momento son seres sexuales Exactamente, en ese momento están Evidentemente manifestadas los cambios sexuales Pero desde pequeñitos presentan conductas Y por lo general, vuelvo a decir Nos asustamos los papás No sé, el típico que el niño se está tocando El área genital Y órale, manazo Déjese ahí Es lo típico, ¿no? Entonces, esa es la idea Que nos aclares, Jorge, todo eso Claro Yo creo que es... Primero, es un como malentendido Al hablar de sexualidad infantil Y pensar automáticamente en genitales En erecciones En relaciones de coito Y demás Que ese es el problema que tenemos nosotros Porque ya es una mentalidad sexualizada adulta Exacto, exacto Que se han encargado De que desde chiquitos las veamos así Como algo perverso, pecaminoso Lujurioso, etcétera, ¿no? Pero realmente De lo que podríamos hablar Muy fácil Es que Vamos El cuerpo es Es una herramienta Es un órgano sensible Altamente sensible La piel es altamente sensible Entonces Cuando nacemos, por ejemplo Hay lo que se llama una percepción protopática O una sensibilidad protopática Que los bebés Tú los tocas Y bueno En ese momento Tienen chorros De oxitocina De neurotrofinas En su cerebro No de neurotrofinas De endorfinas En su cerebro Bueno, también las neurotrofinas Pero bueno En este caso las endorfinas O lo que llamamos Este Cuando estamos hablando De que te tomas un chocolatito Para tomar Las endorfinas Lo que pasa es que técnicamente Son neuropéptidos O piores desendógenos Y por eso Y por eso me quedé Yo dije Pensé, dije mal el nombre Sustancias Ok Químicas Bueno Eso Exacto Exacto Y además de placer Una colega dice Establece contactos Intensamente afectivos Que desperta Que van a ser la construcción Del vínculo y demás Entonces Somos tan sensibles En nuestra piel Que bueno Esto lo sabemos Que aplicado Por ejemplo A los bebés prematuros En lo que es El famoso programa canguro Si tú pones A la piel con piel Al bebito prematuro Y lo envuelves Con la piel Perdón Con la tela Y está en ese contacto Se va a desarrollar Mucho más rápido En la Que en la incubadora misma Entonces Estamos hablando De sensualidad Si quieres llamarlo Totalmente De sensibilidad Inicialmente De hecho Estamos promoviendo Precisamente hablando De bebés Algo que a todo mundo Se le ha hecho algo Verdaderamente Aberrante Lamer a los bebés Hay toda una serie De investigaciones Hay toda una investigación Reciente De lo benéfico Que es para un bebé Ser lamido Ser lamido Somos los únicos Mamíferos Que no lamemos A los bebés No me digan Que me como la placenta Claro Pero que padre Yo creo que si Es una cuestión Muy instintiva Con los bebés Olerlos Sentirlos Si Literalmente Te los comes Hablas del olor El olor Hace que la mamá Por ejemplo Cuando están los bebés Muy chiquititos Le dé Una Un impulso A su oxitocina Y a la hormona Lactogénica Para producir leche Al oler al bebé Y se forma Unos circuitos Ahí muy interesantes En los que Bebé y mamá Se juntan Y hacen un circuito Mamá Despierta Produce leche El bebé Succiona Siente Placer Siente Sensibilidad Esa información Del pezón Llega Al cerebro Al sistemas Muy concretos Del cerebro emocional Muy primitivos En el sistema límbico Por ahí En el hipocampo Y realmente produce Verdaderos Orgasmos Físicos Yo tengo una amiga Que lo decía Y lo decía Cuando estoy amamantando A mi bebé Estoy produciendo O sea Siento casi casi Un orgasmo Parecido como Si me estuviera yendo Con mi marido Y demás Entonces estamos hablando De una combinación De emociones Y de sensaciones Entonces imagínate Lo que el bebé En ese momento Siente Claro Si me tenemos A teoría psicoanalítica Siente súper bonito Claro Además Además El organismo humano Tiene de nacimiento Un Mecanismo reflejo Increíble Si tú pones al bebé En la pancita De la mamá Acaba de nacer Cortado o no cortado El cordón umbilical Con reflejo Él va a empezar A trepar 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 Y buscar el pezón De la mamá Si pensamos En el nacimiento Del bebé En lo que Si es traumático Ahora sabemos Bueno El canal de partes Muy reducido Hace que El bebé Tenga que nacer Un poquito más Prematuro Y hace que La osificación Del cráneo Sea no completa Tenemos las molleras Famosos Entonces Esto Se interpone Al momento de nacer Y le duele O sea Lo último que estuvimos viendo En un congreso Un investigador Dice Los niños verdaderamente Les duele Entonces imagínate Después de pasar De todo este trauma Por llamarle De alguna manera Llegar al pezón Al pecho materno No va a haber leche Pero la succión Que había ensayado Que había ensayado En el útero materno Se chupaba el dedo El cordón umidical Son gourmets Los bebés Los vetitos ¿Sí? Entonces Eso le da una sensación Por ejemplo De tranquilidad Y claro Que asocias Tú estás bien tranquila Con un evento Con una situación Y te produce placer Pero no es en un bebé Un placer De tipo genital Exactamente Y hablando de este placer De tipo genital ¿A qué edad Los niños Empiezan a masturbarse? Esta es una pregunta Que todo mundo No le hicieron Y responde Y nos vamos a un corte Yo no Yo no utilizaría La palabra masturbación Ok Masturbación ¿Por qué? Porque la masturbación En términos Simplemente de comunicación Suena fuertísimo Ok Y un bebé Ándale Y un bebé Ni está teniendo Un orgasmo Ni está teniendo Una eyaculación O descargas Está sintiendo Reconociendo ¿No? Sintiendo Y reconociendo Y explorando Y explorando Las sensaciones Que le da su cuerpo Volvemos a esa Sensación primitiva Este Protopática Tú tocas un bebé Niño Varón En el pene Cuando lo estás Limpiando Porque lo tienes Que hacer bien Claro que tiene Erección Es un cuerpo Erectil Que por naturaleza Tiene esa función Entonces Bueno Siente bonito Por supuesto Pero no hay una descarga De materiales genéticos De materiales sexuales No hay una colación No hay lubricante Sería correcto llamarle exploración O sea se están explorando Exacto Ahora Una exploración que le lleva Sí a sentir bonito ¿En qué momento ¿En qué momento se convierte en otra colación? La masturbación sería cuando tiene la capacidad de descargar materiales sexuales En la pubertad En la pubertad En la pubertad Bueno Vamos a un descarto A un corte Y regresamos con un poquito más de preguntas para profundizar Gracias Ahora sí voy a descargar tú No No